Eufrocina Cruz nació en la comunidad de Santa María, Quiongolani, Oaxaca. Eufrocina desde niña se caracterizó por ser una niña diferente de las demás. En vez de hacer tortillas, se ponía a jugar camitas o se iba a la resbaladilla, ya que rechazaba ser encasillada por la sociedad como una mujer sumisa del campo que tenía por obligación el alimentar a los animales y atender a su marido. Con la ayuda de su profesor Joaquín, que es la que mencionó en su libro Los sueños de la niña de la montaña, se dio cuenta de que había mucho más afuera de su pueblo y que quería conocer más y ser alguien diferente. Su fervor por el activismo comenzó a cocinarse desde temprana edad cuando su profesor fue la primera persona que la defendió por ser mujer o ser niña y le enseñó a construir otra realidad que era ser irreverente con responsabilidad. Logró estudiar una licenciatura en contaduría pública en la Universidad del Estado de Oaxaca y una maestría en ciencias políticas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Uno de los detonantes más importantes de su lucha se originó en el año 2007 cuando contendió y ganó la candidatura a la presidencia municipal de su natal Santa María Puebolani, pero su triunfo le fue arrebatado debido a que las leyes tradicionales de su pueblo establecían que las mujeres no podían ser elegidas para dicho cargo. Ante ello, Eucrocina Cruz inició una serie de protestas ante las instancias locales y nacionales para lograr que se modifiquen las leyes de usos y costumbres y que se les reconozca la totalidad de sus derechos políticos a las mujeres, llevando sus protestas y posteriormente actividades tendientes a la modificación de las leyes por diversas partes del país y del mundo. No obstante, esto no fue impedimento para que Eucrocina, quien ante lo que ella percibía como una injusticia, decidió regresar a la política en 2010 para demostrar que las mujeres de origen indígena merecían ser representadas dentro del poder legislativo. Bajo este tenor, en 2010 fue elegida diputada local. Este hecho la convirtió en la primera mujer indígena presidenta del Congreso del Estado de Oaxaca el 13 de noviembre de ese mismo año. En 2010, por su constante trabajo y tras haber sido rechazada tres años antes para ser presidenta municipal por ser mujer, fue postulada como candidata local por representación proporcional por el Partido Acción Nacional. Años más tarde, en 2021, se convirtió en diputada federal del PRI. En cuanto terminó la universidad, se dio cuenta de que su destino no era ser una mujer de casa, sino un agente de cambio para que otras mujeres y personas de comunidades indígenas pudieran tener acceso a las diferentes esferas de la vida pública, ya que su ideología es que las mujeres indígenas son inteligentes, únicamente les hace falta oportunidades. El 14 de diciembre del mismo año fue designada coordinadora de asuntos indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. De 2012 a 2015 fue diputada federal y presidió la Comisión de Asuntos Indígenas logrando un hecho histórico en nuestra nación, la modificación de la Constitución para que el artículo segundo reconociera el derecho de las mujeres indígenas de todo el país al voto activo y pasivo, una medida que fue adoptada y replicada por la ONU. En 2012 se lanzó un documental que narra la historia de Enfrocina Cruz llamado La Revolución de los Alcatraces, que cuestiona los usos y costumbres que van en contra de las mujeres indígenas. actualmente Enfrocina es la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afroamericanos en el gobierno del estado de Oaxaca. Y lo más importante para ella es que las nuevas generaciones vayan y cumplen sus sueños sin tener miedo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, todas también. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, sobre todo con una invitada de lujo. Una mujer que como ustedes pudieron ver en su reseña es fuera de serie, una mujer rebelde, irreverente, que no se conformó con lo que el destino, los usos y costumbres que en su pueblo marcaban que tenía que seguir. Pues bien, yo la verdad la admiro muchísimo, me parece una mujer que ha logrado no solo salir y romper con las tradiciones y romper con todas estas tradiciones de violencia que existían, sino que además ha ayudado a otras mujeres. Hoy es la coordinadora de la mesa de pueblos originarios y de pueblos originarios y afromexicanos de la agenda Imaginemos de Xochitl Galvez. Y les voy a platicar que Jesús Ugalde, quien es miembro de México Unido, un miembro muy destacado, el coordinador de comunicación, él es muy amigo de ella porque los dos son del mismo estado y me va a ayudar aquí a entrevistar a nuestra querida Ufrosina, que va a estar lamentablemente muy poquito tiempo con nosotros. Jesús, adelante, si nos puedes, en lo que llega, ya llegó Ufrosina, mi querida Ufrosina. Ahí estoy. Preciosa, nada más que te salude Jesús para empezar rapidísimo contigo. Aquí estoy, aquí estoy. Gracias, Denise, a todos bienvenidos, bienvenidas. Querida diputada y amiga Ufrosina, como decía, somos paisanos, tú de origen y yo de corazón. Los dos nos tocó caminar y recorrer las ocho regiones del estado de Oaxaca. Tú sabes, conoces como nadie la problemática de los pueblos originarios, de los afromexicanos, y creo que eres la mejor selección y la mejor cara de Xochitl Galvez rumbo a las elecciones del 2 de junio del 2024. Te aprecio que estés aquí y te cedemos la palabra, diputada. Primero que nada, muchas gracias por este diálogo, por permitirme estar aquí. Y pues, Jesús, ¿qué te digo? ¿Cuántas aventuras no vivimos? ¿Cuántas frustraciones? ¿Cuántas ponchadas de llantas también? Pero creo que visibilizar al rostro de las mujeres, de las niñas indígenas, pues es responsabilidad de todas y de todos. Y que en esta nueva oportunidad que se tiene, de poner en esa mesa de discusión, en esa mesa de debates, pero con las voces de los pueblos indígenas, ¿sabe? Con las voces de las niñas. Porque de repente la acción gubernamental, legislativa, se hace desde este lado, de nombrarlos como grupos vulnerables, de nombrarlos como el asunto indígena, el tema indígena, el problema indígena. Cuando, a ver, espérense, los pueblos indígenas y afromexicanos no somos un asunto, ¿eh? No somos el problema, no somos un tema. Somos posibilidad y somos oportunidad. Menos si de repente nos catalogan en esas acciones gubernamentales como grupos vulnerables, como que yo tengo que decir qué es bueno para ti y tú quién eres para decir qué es bueno para mí, si no has caminado por mí, si no has llorado por mí, si no has soñado por mí. Porque quiero decirles que las mujeres indígenas, los jóvenes indígenas aspiramos, soñamos. Imagínense si yo no hubiera aspirado, aspirado. Soy fuera abuela, un chingo de chamaquitos, ¿no? Que esa es la realidad que otros ya habían construido para mí, por el hecho de haber nacido indígena, por el hecho de haber nacido mujer, porque vivo un contexto, una sociedad que ya te dicta cuál es tu historia, por ser la jodida de este país, por ser la pobre de este país. Luego dicen, no, espérense, no soy ni la jodida ni la pobre, soy posibilidad y soy oportunidad, que siempre lo he dicho, ¿no? Y para mí es una gran responsabilidad hoy tener esta posibilidad de escuchar a ras de tierra estas voces, de decir, a ver, espérense, yo quiero desarrollo, pero con mi identidad, ¿sabe? Yo quiero estar en la mesa de toma de decisiones, pero con lo que soy, con mi olor, con mi identidad, con todo lo que también me duele. Yo quiero también formar parte de estas grandes decisiones, de estos grandes proyectos que pasan sobre mi territorio, señores. O sea, no puede ser que no me preguntes cómo esta conexión de la madre tierra, cuando algo pasa, cortas el corazón de estas comunidades. ¿Por qué? Porque es una conexión con nuestra madre tierra, es una conexión de la forma de lo que hemos vivido, pero eso no significa que no queremos el desarrollo. Nada más que pregunten, ¿cómo queremos? ¿Cómo queremos ese trazo? ¿Cómo queremos esas inversiones? Porque ni siquiera somos socios. Luego dicen, ¿y por qué van a ser socios? Ajá, porque hemos cuidado el territorio, toda la historia de este planeta. Porque hemos cuidado el agua, porque hemos cuidado todo lo que hoy carece de nuestro planeta tierra, ¿no? Entonces, pues, para mí es un gran honor hoy estar con ustedes. Y, pues, me pueden preguntar lo que ustedes quieran, ¿verdad? Porque dicen que es un diálogo. ¡Qué hermosa! Muchísimas gracias. Voy a retomar algo que dijiste. Esto de vulnerables, a las mujeres que nos consideran vulnerables. Las mujeres por naturaleza y las mujeres indígenas y afromexicanas no son por naturaleza vulnerables. Llegan, viven en un mundo vulnerante, que nos vulnera, que las vulnera a ustedes como mujeres. Y lejos de trabajar por erradicar esa violencia, nada más nos estigmatizan y, como tú bien lo dices, nos infantilizan para decidir por nosotras. En este ambiente tan complejo, mi querida Eufrosina, en el que tú viviste, difícil es salir de ahí, porque constantemente son estas formas de vulnerarnos con estas violencias que las niñas y las mujeres indígenas y afromexicanas viven. Es por eso que un factor resiliente, un factor que les hace, que les ayuda a salir de ahí, es algo que tú viviste y que reflejas en tu libro La Niña de la Montaña, este maestro, este profesor Joaquín. No sé si nos pudieras hablar, ¿cómo era esta niña que encontró a esta persona que le ayudó a empezar a cambiar su mundo? Primero, yo creo que por eso precisamente agradezco esta posibilidad, porque para mí, mi sueño es que cualquier gobierno que sea, su apuesta tiene y debe ser la educación. No hay instrumento más poderoso que el poder de la palabra. Yo no creo en los subsidios, y lo he dicho aquí y en donde sea, y eso que vengo de ahí, de la adversidad, porque para mí el subsidio significa detener la aspiración de la humanidad. Y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Porque imagínense una niña, hace más de 30 años, en una comunidad indígena de este país, donde no había luz, no había carretera, en donde su única posibilidad era repetir la historia de su madre, repetir la historia de su mamá, de su abuela, de toda esa cotidianidad normalizada, que es casarse a los 12 años, ¿no? Porque así era la costumbre. Y no responsabilizo ni a mi padre ni a mi madre. Responsabilizo a eso que se llama circunstancia, ¿saben? A eso que se llama desigualdad, a eso que se llama pobreza. Pero no la pobreza, vuelvo y repito, que desde afuera nos gritan, ¿no? Es que son pobres. ¿Qué es pobreza, ve? ¿Pobreza de la panza? No, señores. Y aquí mi querido Jesús lo sabe, en nuestras comunidades hay un chingo de comer, como siempre lo digo, hay Quintonil, Verdolaga, vas al campo y ya te chingas una paloma y haces un caldito y aquí en Polanco se llama comida gourmet, ¿no? O comida gourmet, luego dicen, y la pinche cuentata va. No, señores, eso no es la pobreza. La pobreza que tenemos que erradicar es el de aquí, porque cuando una mente se educa, con el poder de la palabra, te permite construir tus propios conceptos de lo bueno y de lo malo que hagas con esto, que es tu responsabilidad, que es tu primer derecho y tu primera obligación, que es tu propiedad. Entonces entiendes que tu cuerpo es tuyo, ¿eh? Y sobre eso está todo lo que era, eres todo. Y eso lo logré entender gracias a ese maestro que hace más de 30 años llegó, llegó un pueblito, no más de 1.200 habitantes, donde vuelvo y repito, no había luz, no había carretera, la única opción. Era una cosa que le decía en primaria. Yo no sabía que había secundaria, prepa, menos universidad, ¿no? Porque mi cotidianidad era repetir la historia. Mi madre de mi hermana, mi hermana, la más grande, pues papá la casó a los 12 años, a los 13 años ya era mamá. Vuelvo y repito, era la normalidad. Y de repente mi maestro Joaquín, que tenía que caminar, me llevó la palabra sueño, ¿saben? La palabra aspiración. ¿Y cómo te diste cuenta tú, niña, de 7, 8 años, eso? De empezar a cuestionar, de decir, ¿por qué mi maestro se duerme diferente que yo? No se duerme un petate. Sino que se duerme una cosa que es arribita y que está suavecito. Ah, eso se llama cama, ¿sabes? Cuando, y que no es malo, siempre he dicho, ¿eh? Que te duermas un petate, ¿eh? Siempre y cuando tú lo decidas y no tu origen. Que ese es el reto de cualquier gobierno. Que seamos capaces de construir, que esa niña sepa que su origen no va a definir su historia. Que su origen no va a definir su sueño, mucho menos su destino. Que es mi identidad, ¿sí? Que me siento orgullosa de ser mujer y de ser indígena. Porque eso no me hace ni más ni menos, ¿no? Orgullosa de mi lengua, de mi huipil que dice ahí chingona hoy, miren. Y entonces vas cuestionando, ¿sabes? De decir, ¿por qué yo tengo que levantarme primero con mi mamá y ser las últimas? ¿Por qué yo tengo que atender a mis hermanos? ¿Por qué yo tengo que servir? ¿Por qué yo no puedo ir al espacio público? ¿Por qué yo no puedo agarrar las canicas? ¿Por qué mi maestro se baña todos los días y yo no? ¿Por qué huele bonito? ¿Por qué se pone sus guajas? Entonces empiezas a aspirar eso que no ves, ¿sabes? Dentro de tu cotidianidad. Aunque mínima sea, ¿cómo es tan poderoso? Algunos ejemplos, ¿qué hace la diferencia? Que mi historia no debiese ser extraordinaria, un país que debiese ser mujer, normal ser mujer, ser indígena, ¿sabes? Pero desgraciadamente lo es. Y entonces este maestro, ¿cómo te marca? ¿Cómo marca esta niña? Y empieza a cuestionar y empieza a decidir ella y entender ella que ella tiene que cambiar su historia para poder construir su historia a pesar de los nos que le dijo la sociedad en todos los contextos, en todos los momentos de su vida. Entonces, para mí, sin mi maestro Joaquín, pues hoy Ebrosina no estuviese hoy al frente de ustedes. A mí, diputada Ebrosina Cruz, me consta tu pasión por trabajar, me consta tu incansable labor a ras de tierra, que es así como debe trabajar realmente el funcionario público, el servidor público. Y me consta que en Oaxaca hiciste, trabajaste, quizá no conseguiste todo lo que hubieras querido, pero hiciste y avanzaste. Entonces, cuando terminas la administración en Oaxaca y desde fuera ya, como diputada, ves la situación a nivel federal de este gobierno de la Cuarta Transformación, ¿cuál es tu radiografía acerca del trato, de cómo han contemplado al sector indígena, al sector afromexicano desde el gobierno federal? Yo lo he dicho con todo lo que significa eso, que hubo retrocesos y en lo que más se había avanzado, que es en la educación. No puedes negar a las escuelas indígenas que hoy ninguna de ellas tenga conectividad. Sin conectividad, ¿cómo podemos acercar a estos jóvenes que sepan que hay otras posibilidades, que hay otras realidades? Dos, los proyectos productivos que empoderaban a las mujeres, que salían de este contexto. ¿Cuántas casas alternativos que recorrimos, estos espacios en donde eran las mujeres, las responsables? Hoy las regresaste a ese espacio que se llama violencia, porque en el hogar, en el seno del hogar, más en las comunidades indígenas, ahí está la violencia, ¿no? Le quitaste recurso a la casa de la mujer indígena cuando era un espacio en donde iban a ver de tanta cotidianidad en las comunidades. Es como esa niña, ¿no? Que de repente llegó su maestro y salía de ese contexto y el maestro le daba la canica y descubría a esa niña que podía ganar a los niños una partida canica. Por el mismo ejemplo, trasladémoslo a estas casas de las mujeres indígenas. Salían de esa cotidianidad, de hacer tortilla todos los días, de atender. Se daban tiempo, salían de ese fogón, porque en una cocina con fogón, y aquí Jesús lo sabe, cuando entras a estas cocinas, no se ve quién está ahí. Tienes que adentrarte hasta el fondo para descubrir su rostro, para ver quién está ahí. Y con las casas de la mujer las sacabas de estos contextos violentos y entonces descubrían que se reían, descubrían que podían gritar, descubrían que podían tener amigas, ¿no? Eso significaba las casas de la mujer indígena. Los proyectos productivos, de igual forma, cómo se organizaban, cómo aprendían a sumar, cómo aprendían a comercializar, cómo se convertían y se sentían empresarias. Yo tengo una anécdota con una abuela, casi de 72 años, por primera vez la llevamos, por ejemplo, a la capital y saliendo del banco, yo me acuerdo, me besa la mano y le digo, no, doña Adelaida, no me haga eso. Me dice, gracias, mija, porque ya me trajiste donde se hace el dinero. Imagínense las posibilidades que generan estas acciones que visibilizan a estas mujeres, ¿no? Pero les quitaste esa oportunidad y otra vez las regresaste a ser las cuidadoras, a ser las amas de casa, porque esa es la costumbre y es lo que le vamos a decir a nuestras niñas. Ese es el tema, o sea, y no lo digo yo, ahí están los datos, ahí están las estadísticas, lo dije hoy en tribuna que participé en la efeméride del 8 de marzo, presumimos hoy una legislación paritaria, pero es denigrante ver a las diputadas aliadas de gobierno no mover ni una coma al presupuesto. No hay un presupuesto con perspectiva de género que etiquete recursos para precisamente para casas de la mujer indígena, para los refugios, para mujeres violentadas, para hijas de mujeres víctimas de feminicidio. No hay un padrón en este país que nos diga cuántas niñas quedaron en la ofandad y eso también Jesús lo sabe, en ahí me lo va a contar. Hace tres años me quitaron a mi mejor amiga porque quería ser presidenta de este país y no sabes cómo duele y hoy no han sido sentenciados los que lo hicieron y su hijo está a la deriva. De eso se trata esta esta causa que hoy representa pues Xochitl para mí ofrecí una cruz, ¿no? Los proyectos Promuzagpa, Fapa que que hablaba en en su entonces Agarpa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las becas de los jóvenes indígenas que creamos ahí en la Secretaría de Jóvenes Talento porque un país que hay desigualdad hay que construir políticas diferenciadas. ¿Por qué? Porque no puedes tratar a los que hay tanta desigualdad y de igual. Nunca vamos a llegar entonces a la igualdad, ¿eh? Entonces no puedes dar lo mismo a un joven de la montaña que a un joven de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay niveles y lo digo con toda la realidad que existe. ¿Por qué? Porque no hay internet, porque no hay luz. Si es una telesecundaria la luz se va tres días. ¿Cómo lo y los evaluas de igual forma y les vas a dar el mismo reconocimiento? Entonces se tiene que hacer una política diferenciada. Todos los sistemas producto, el mezcal en Oaxaca por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes hoy en día están acaparando la industria del mezcal? Cuatro empresas transnacionales, ¿eh? José Cuervo, Yalleo, Temsa y no me acuerdo del otro. Ah, el Tepestate que es el agave que tiene que llevar un proceso casi de 30 años para que esté listo para que sea líquido. Van al Palenque donde está la maestra que todos los días acarrea produce ese producto. lo están pagando a 450. Ah, pero vas en Polanco, vas a un papel, el litro te cuesta 4 mil, la pinche copa te cuesta 400. ¿Y dónde está el nombre de esa maestra y de ese maestro que lo produjo? No está. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer una política diferenciada para reconocer, incentivar, para que ellos sean los que comercialicen, los que sean los dueños de sus marcas? Ah, bueno, hagamos incentivos fiscales, reduzcamos el IEPS. Ah, no, es que vamos a dar entrada a otros productos. No, señores, para eso vamos a hacer las reglas diferenciadas. Como una maestra me decía, pues el IEPS por delante. Ni modo que voy a decir al burro, burro, pásame una factura, ¿no? Pues, ¿cómo? Son trabajos invisibilizados en estos entornos. Entonces, creo que hay mucho por delante, quitaron muchas acciones que ya tenían perspectiva de género por el argumento que ustedes ya conocen y por eso pues me da mucho gusto hoy poder ayudar en en estos diálogos que se está construyendo con las comunidades indígenas y afromexicanas. Muchas gracias, querida diputada. Definitivamente mucho que hacer, sobre todo en prevenir la violencia, las violencias institucionales que hoy están viviendo porque es desde la institución que los están violentando, las están violentando. Yo te quiero preguntar ¿cuánto tiempo tenemos? porque sabemos que tienes que tomar un buen Sí, adelante. Otros 15, 20 minutos. Pues muchas gracias. Voy a leer un comentario y luego le voy a abrir el micrófono a René que tiene la mano levantada. Diputada de Frosina, dice Adrián Sánchez, te felicito verte con esas ganas de ser visible en este país en donde siempre se les ha visto a las personas de los pueblos originarios como si vivieran en otro país y los gobiernos los han utilizado como botín político con Xochitl y nuestro voto logra con Xochitl y nuestro voto lograremos ese cambio tan necesario. Ese es un comentario y ahora sí querido René abre tu micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Me parece muy buen análisis si me escuchan. Sí, adelante. Ah, muy bien, ya que me parece muy buen análisis que ha hecho y mi pregunta está enfocada como usted lo dice a las comunidades y tanto a las ciudades. ¿Cómo piensa usted que debe de ser este nuevo gobierno si llega a ganar Xochitl? Porque, este, le comento que aquí en Jalisco lo que yo he estado oyendo porque la otra vez estaban diciendo que Jalisco nos están peleando. Aquí el PRI en anuncios de aquí estoy oyendo que van a dar 120 mil pesos para las personas. Xochitl quiere bajar la pensión de adultos mayores a 60. Entonces, sigo viendo que todavía sigue habiendo una búsqueda del voto clientelar, del voto por dinero, por el voto de a qué me das a cambio, en lugar de buscar algo como usted dice, a esa gente que le dice gracias por traerme a donde hay dinero. Necesitamos cambiar esa visión de en vez de regalarles, darles las herramientas, darles las oportunidades para que ellos sean los que se superen, para que ellos salgan de su problemática en la que están y sean ellos los que tomen sus propias decisiones y no sean los políticos los que las tomen por ella. Entonces, ¿qué idea tiene usted de cómo va a funcionar este gobierno de coalición si es que llega a ganar Xochitl? Esto. Una de las cosas que hemos recorrido en estas conversaciones es precisamente que el presupuesto se destine, primero que se regrese muchas de las acciones con corresponsabilidad a través de lo que hoy es INPI, pero es importante analizar si se regresa como CDI o como una secretaría para que la política sea como un eje transversal y concentrarse en la educación. O sea, para mí la educación es la base para romper todo lo que usted dice, don René. Entonces, y es lo que estamos nosotros recogiendo recogiendo y pues ya lo presentaremos a la candidata, ¿no? Y tenga por certeza que así será porque ahí voy a estar para estar ching y ching y Jesús me conoce. Bienvenido la forma como tú quieras, ahora sí, como tú te quieras expresar, aquí es tu espacio, es tu casa y me dice Lolita, nada más Lolita hermosa de YouTube, nos hackearon el YouTube, no tenemos YouTube hasta el día de mañana, les pedimos por favor su paciencia y abrimos uno nuevo que pusimos en la invitación, así que por favor ahí dennos un like en el nuevo porque estamos empezando de cero, fue terrible, teníamos ya más de 43 mil seguidores, de repente nos quedamos sin nada y todo nuestro contenido ha sido terrible, la verdad estamos viendo a ver qué hacemos, pero Lolita hermosa es por eso que la gente no ha podido entrar a YouTube. Carlos, adelante. Tu micrófono. Sí, muchas gracias por la oportunidad de aquí expresar mi opinión. Me frucina con mucho gusto de conocerte. Yo soy acá, vivo en Pátzcuaro y desde el 2018 hemos estado tratando de lograr un proyecto para rescatar el lago de Pátzcuaro. Tengo algunas amistades que son indígenas de algunas de las comunidades de la ribera del lado. Mi pregunta es ¿qué tenemos que hacer para que podamos lograr que la mayoría de las comunidades indígenas pudieran participar que nos escucharan que vivan si tú pudieras venir o a alguien de tu representación. Conozco a una indígena que es muy echada para adelante que se llama Tomasa es de la comunidad de Cucuchucho y yo otra persona que me dijo que trabajó en el INPI cuando Xochitl Gálvez estuvo de director en el INPI ella se llama Griselda Rodríguez entonces hay forma quisiera saber qué podemos hacer qué nos sugieres para que yo pueda ayudar en este en este tema tan importante. Gracias. Adelante querida diputada en tu micrófono abajo hay un microfonito no es que bueno primero que nada don Carlos este comparto mi número para todos los que quieran este proponer mandar sugerir este este es un tema de todas y de todos este sean o no seas indígena este coayuvar en lo mejor posible entonces mi número es del 951 22 951 22 696 12 me pueden mandar ahí un whatsapp y los datos de estas personas y con mucho gusto me comunico con ellos y bienvenido sea y si es posible pues vamos a a Pascuaro yo feliz gracias este es el repito el teléfono 951 226 9612 es correcto si exacto ok gracias muchas gracias gracias a usted gracias Carlos hermosísimo en Michoacán Pascuaro y Janitzio en verdad bellísimo José María adelante muchas gracias amiga que tal diputada hoy estaba teniendo una plática y he visto una persona me contó eso de que muchas veces la corrupción viene de tanta regulación que hay hacia los ciudadanos por ejemplo a ti te multa un policía y entonces para tener de vuelta tu coche tienes que ir hasta el corralón en lugar de pagar directo porque lo toman como corrupción o por ejemplo para empezar un negocio te piden una serie de cosas para que sea formal entonces muchas personas optan por el negocio informal entonces que se propone para que ya no ocurran esas cosas quitar esas regulaciones disminuirlas yo creo que es para promover la formalidad pues es disminuirlo es lo que yo les decía hace ratito no puedes no puedes pedir lo mismo a empresas grandototas a changarritos pequeños o sea no dijeran en mi pueblo no la chinguen pues entonces por eso es importante este esta nueva mirada de hacer para que más gente pues aspire a ser empresario porque así tiene que ser de a poquito a poquito por lo tanto las reglas también tienen que ser de a poquito a poquito pues para llegar a lo grande pues muchas gracias Jesús tu micrófono Jesús perdón perdón escuchaba con atención a la diputada alguna de las reflexiones y comentarios que nos hacía y la semana pasada platicamos con Norma Cebes lo mismo que nos platicas diputada nos lo platicaba ella que en las comisiones para personas con discapacidad que las personas con discapacidad diputados de Morena han votado en contra de las propuestas de norma que van en favor de las personas con discapacidad o sea es increíble lo que decías que ni siquiera le mueven un punto una coma a nada absolutamente este gobierno ha abandonado absolutamente a todos los sectores diputada o sea es inconcebible y frustra y da coraje diputada por eso es importante hacer la reflexión y comparar o sea el como siempre lo he dicho o sea tengo que reconocer también que quizás había cosas que no estaban funcionando había situaciones que pues a ver era también demasiada la indiferencia quizás y generó demasiada esperanza que pues tampoco hoy se refleja y es frustrante vuelvo y repito vivir en un congreso en donde se supone que se habla de paridad y ver que compañeras ni siquiera ni siquiera aceptan los argumentos ¿saben? ni siquiera aceptan una coma solamente es un honor es un honor estar ya saben con quién ¿verdad? y ni siquiera se inmutan cuando ahí están los datos no lo inventamos nosotros son sus datos ¿no? de cuántos feminicidios va en esta administración 4.817 feminicidios hasta enero cuántas mujeres desaparecidas de 110.000 desaparecidas 28.000 son mujeres 35 niñas son entregadas en matrimonio todos los días y este este gobierno no ha ratificado los tratados internacionales somos el país que le da al mundo el 60% de esa industria al mundo la pornografía infantil el producto interno bruto que genera esa industria ya supera al tráfico de armas y ese gobierno no ha ratificado estos tratados internacionales porque es importante ratificar pues para que los países que consumen pues también hagan lo propio para detener esta industria pero si tu gobierno el que genera este delito es indolente como chingado la otra parte que lo consume va a decir pues si ustedes lo permiten ¿no? entonces es de verdad es frustrante hablar pues vuelvo y repito 485 millones de pesos se destinó a refugios para las mujeres violentadas en donde 3 de cada 10 mujeres son violentadas ¿qué significa eso? que 21 pesos con 75 centavos se destina por mujer violentada o sea ¿cómo chingado vamos a llegar al ministerio público? ¿cómo ni siquiera el abogado de oficio pues? ah pero para el tren maya ya vieron se tripicó el monto para dos bocas para la aifa para construir un estadio de béisbol o sea ¿en qué cabeza cabe? de verdad o sea es inaudito lo que hoy está pasando vuelvo y repito no lo digo yo ahí están los datos ¿no? prefieren decir que los delincuentes también son y tienen derechos humanos nos están matando a nuestros jóvenes entonces cuando das estos argumentos ahí en tribuna y empezar a gritar que que somos neoliberales que somos fifís perdón yo yo no soy fifí ni neoliberal soy una mexicana consciente que construyó su historia a base de terquedad a veces de rebeldía a veces de chingadasos también pero por defender y decir la construcción de lo que yo creo que es la democracia que es la igualdad me van a decir eso pues entonces soy mil veces eso entonces imagínate diputada perdón Denise y al público imagínate a qué nivel la contradicción del discurso en pro de las mujeres en la igualdad del respeto y llega este imbécil perdón por la expresión Denise de Pigmenio Ibarra al programa de Ciro Gómez Leiva y se refiere a nuestra querida Xochitl Galvez como un esperpento un representante vocero de Claudia Sheaim un representante de la 4T expresándose así de Xochitl lo dije en mi editorial no es Xochitl es una mujer indígena como tú diputada amiga afrocina como miles y miles y miles de mujeres en México y ese es el subconsciente que les traiciona esa es la realidad de lo que piensan de las mujeres diputada y eso es gravísimo y es una ofrenda para todas ustedes pero qué se puede esperar de ese lado o sea insensibilidad indolencia el que pongan toneladas de vallas en Palacio Nacional para que no maltraten el que en Zacatecas un gobierno de Morena echara las las lagrimógeno a las mujeres que fueron a gritar solamente porque nos matan todos los días en este gobierno porque nos violan todos los días en este gobierno entonces qué puedes esperar de un señor que ni siquiera sabe qué es la palabra igualdad qué es la palabra este de lucha y por lo tanto Ricardo Monreal que es del equipo de Claudia de la candidata oficial justificando a su hermano gobernador y justificando a su hermano presidente municipal de Fresnillo Zacatecas en cuestión de este maltrato que hubo para esta mujer en el 8M diputada o sea es inconcebible pero es lo que pasa en Zacatecas lo que pasa en Colima lo que pasa en Guerrero ver el video de lo que está pasando en Guerrero de cómo o sea te extorsionan por trabajar te extorsionan por levantarte a las 3 de la mañana para que un grupo de huevones te quiten el fruto de tu trabajo de eso se trata esto que viene el 2 de junio que queremos que no podemos salir a la calle que no podemos salir con nuestros hijos que la indolencia no sea diferente que ya no duela ver estos videos que ya no nos enchinen la piel ver cómo cachetean a un joven entonces no me cabe en la cabeza y por eso la única herramienta es lo que viene en estos próximos días es una maravilla que tengamos en cuanto que tengamos esta esperanza esta luz al final de este túnel que ha sido muy largo negro 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 y hablando de feminicidios hay una cifra negra porque en muchas de las fiscalías no se quiere catalogar como feminicidio los asesinatos de las mujeres por complicidad por bajar las cifras de manera artificial y también por corrupción es una lamentable situación que vivimos y peor hay un 99% de impunidad en la mayoría de los delitos de este de este tipo es una situación muy lamentable que todavía seguimos padeciendo porque no hay ningún interés de ninguna voluntad política de lograr revertir esto es por eso que yo te pregunto en la agenda de pueblos originarios y afro africano afro mexicanos ¿cuáles son los puntos que ustedes han trabajado en la mesa y que Xochitl Galvez va a llevar en su agenda imaginemos? primero nos enfrentamos las mujeres indígenas y afro mexicanas el que la constitución las leyes están en español entonces en este país se hablan 68 idiomas diferentes al español más una cultura que es afro mexicana los jueces hablan castilla o sea español los ministerios públicos hablan castilla o sea español ¿cómo hacer que esa justicia sea pronta y expedita para las mujeres cuando este gobierno al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas le quitó todo presupuesto ¿cuál es la función del Instituto Nacional de Lenguas? primero salvaguardar las lenguas porque una lengua que muere parte de lo que somos como sociedad no se aniquila si eres o no eres indígena como sociedad perdemos historia perdemos lo que somos y es la responsable de salvaguardar de cuidar de revitalizar pero también de certificar a estos intérpretes culturales para estas mujeres que sufren violencia que son víctimas de feminicidio el Estado mexicano tiene que garantizar en su proceso de justicia a toda la familia a todos los hijos para que se haga justicia imagínense que hoy ese Instituto Nacional de Lenguas ¿cuántos millones creen que tiene? 68 millones de pesos 68 millones de pesos para 2024 no lo digo yo ahí está el presupuesto de esos 68 millones de pesos el 70% es para gasto administrativo y el resto es para las políticas públicas ¿cómo vamos a hablar de justicia equitativa para las mujeres víctimas de feminicidio? por eso lo que también ella ha dicho es precisamente esta política transversal para los pueblos indígenas que este instituto tenga el presupuesto suficiente para que tenga estos intérpretes de acuerdo a su cultura de acuerdo a su cosmovisión para acompañar como los los abogados este de oficio que le llaman ¿no? pero en este caso abogados con intérprete cultural de acuerdo a su cultura a su cosmovisión de cada uno de estos procesos que está pasando a las mujeres o las familias nadie habla de mujeres víctimas de feminicidio mujeres indígenas ahora imagínense mujeres afros ahora imagínense mujeres indígenas con una discapacidad son lo menos importante para esta cuarta T entonces por eso es bien importante y ella lo lo ha dicho y lo puso sobre sobre su propuesta dos por eso es importante la casa de la mujer indígena o sea no tiene ni idea de qué significa este espacio o sea no solamente era un espacio de catarsis para las mujeres de salir en ese contexto sino que había asesoría jurídica había asesoría económica de cómo hacer sus emprendimientos había capacitaciones de cómo mejorar lo que ya saben hacer de cómo mejorar sus bordados de cómo hacer lo que ellos ya saben hacer para que esté como marcan el mercado de cómo abrir una cuenta bancaria era un espacio integral para las mujeres entonces es cómo detonar que en lugar de 35 que no ninguna ya está funcionando se active todas en en todos los municipios que hay en este país que se consideran indígenas muchas gracias tenemos una última intervención maricarmen si pudieras abrir tu micrófono y tu cámara por favor maricarmen te me pasaba decir también también una propuesta o en este diálogo que se ha hecho es esta caravana intinerante porque acercar justicia en lengua materna acercar estas legislaciones que ya se lograron pues en la ciudad entonces es hacer una caravana intinerante para que lleguen las comunidades para que estos spots estos comunicados lo hagan en sus voces de ellas imagínense en estas comunidades de la montaña hablando que ya hay una legislación que sanciona los matrimonios infantiles que hay una ley para un feminicida etcétera 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 entonces acompañado también con estos talleres para poder decir a las niñas pues no embarazo que es un delito los matrimonios infantiles a ellas a las víctimas a las niñas cómo van a acudir cómo se va a construir esos protocolos etcétera etcétera muchísimas gracias efectivamente tantas tanto tanto que hay que que este que aplicar y que y que hacer maricarmen adelante sí buenas tardes maricarmen rodríguez buenas tardes diputada muchas gracias pues bueno sabemos que las universidades interculturales fueron y son una creación de en intervención de Xochitl Galvez hace muchos años y estas universidades interculturales son el triunfo de las revoluciones de todas las lenguas tengo una pregunta diputada cómo se afrontará el populismo clientelar de las becas para llevar a cabo la vinculación comunitaria educativa precisamente para la preservación de las lenguas y la vinculación educativa superior como factor de progreso desde los planes de vida que cada comunidad tiene en Michoacán principalmente cinco etnias soy michoacana pero además los que somos afrodescendientes en Michoacán todos somos rurales somos de campo de rancho hemos preservado desde nuestras comunidades originarias desde lo rural el campo el origen nuestro artículo segundo de la constitución cosmovisiones que nos cimientan de lo que somos también las negras las que somos negras pero de alguna manera cómo enfrentar estas becas estas dádivas para poder fortalecernos desde lo que se venía construyendo principalmente desde las universidades interculturales es cuanto muchas gracias y gracias por la pregunta creo que en estos espacios con algunos jóvenes hoy todavía no tengo la respuesta pero en ese proceso estamos y uno de ellos me decía independientemente de estas becas es incentivar a estos jóvenes que hay otras oportunidades más allá de sus entornos sin olvidar su identidad para que se vayan a estudiar una maestría que se vayan a estudiar un doctorado al extranjero con el apoyo por supuesto del gobierno pero con el compromiso de una corresponsabilidad de regresar a su entorno aplicar estos conocimientos en que por ejemplo uno de los temas que muchos mencionaron para el tren maya para el tren interociánico nunca se consultó a los jóvenes quienes son los ingenieros que hoy están trabajando por supuesto que no son los jóvenes indígenas quienes son las contadoras por supuesto que no son las jóvenes indígenas las jóvenes indígenas trabajan en la limpieza porque esa es la expectativa de un gobierno para sus jóvenes indígenas ¿saben? entonces se tiene que cambiar la mirada de decir yo aspiro para estos jóvenes si voy a invertir no sé en su territorio si voy a invertir o construir esto en este territorio si voy a hacer una empacadora yo quiero que el gerente de esa empacadora sea los jóvenes indígenas pero ah es que no hay porque el argumento es que no existen chavos preparados no existe con ese nivel pues preparémoslo con el compromiso de que regresen a sus entornos para poder retribuir su conocimiento pues a su comunidad en primer lugar a su entorno de familia y por supuesto al país muchas gracias gracias maricarmen jesús alguna intervención para ir cerrando simplemente reconocerle agradecerle a nuestra amiga eucrocina y ponernos a tus órdenes diputada en lo que podamos desde nuestra trinchera como sociedad civil aquí en méxico unido creo que tienes muchos y muchas aliadas estamos listos para dar la batalla el 2 de junio y después muchas gracias y les aviso el siguiente foro para que me acompañen me da mucho gusto claro por supuesto gracias esperemos algún comentario final mi querida eufrocina para este para cerrar pues que como Xochi lo ha dicho este 2 de junio nada más hay de dos sopas dijera no si vamos a seguir con lo que se tiene al frente que es la inseguridad que es la incapacidad que es la indolencia podrás yo lo he dicho podrás quizás tener una empresa consolidada pero si ese fruto de este esfuerzo te lo quita el que no hace nada el que te golpea yo creo que estamos a tiempo para rectificar el camino de este de este país pero está en la responsabilidad de todas y de todos podremos decir muchas cosas podemos justificar muchas cosas pero lo más importante es el 2 de junio que es ejercer una responsabilidad de todas y de todos y un derecho que muchas hemos conseguido a base de dolor por casi 15 años en este país las mujeres indígenas no podíamos ejercer ese derecho de votar y ser votadas así que ustedes que tienen ese privilegio de manera automática tienen más responsabilidad de difundir de decir y de ir ese día 2 de junio porque nos van a sembrar miedo porque muchos dicen de manera automática por ejemplo en Michoacán que dicen es que el crimen no va a dejar es que el crimen ya cooptó a ver mi voto el 2 de junio no lo va a controlar el crimen el voto es mío y cuando entro en esa urna es mi voto y entonces ese es lo que va a ser la diferencia no hay más así es mi querida diputada a mí me enseñaron desde muy chiquita que si tienes algún privilegio no es para para sentirte orgulloso sino es para servir así así me educaron y yo creo que es justamente el ser corresponsable de todas esas personas que tienen alguna condición que no les que no les permite llegar a desarrollarse y a lograr su máximo potencial y a vivir una vida plena yo creo que este abandono de una gran parte de la sociedad ha sido también corresponsabilidad de nosotros no solo creo estoy segura y es por eso que necesitamos empezar a voltearnos a ver entre todos para que como dicen que nadie se quede atrás muchísimas gracias mi querida diputada has estado varias veces con nosotros y como siempre encontrarte en los diferentes foros para mí es un gusto enorme saludarte abrazarte gracias en verdad por ser la mujer que eres gracias por lo que haces por México te mandamos un abrazo a la distancia y este es tu espacio y estamos aquí como bien lo dijo Jesús la señal la señal pues ahora sí les pido a todos si son tan amables de abrir sus micrófonos y darle un fuerte 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 aplauso a nuestra querida invitada de hoy bravo 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 vamos adelante vamos a triunfar bravo 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 bueno claro que sí claro que sí ¡Gracias!